Hola amigos Hola amigos, soy Sianya, de regreso con un nuevo video Primero que nada quiero darles las gracias a todos que vieron mi video de sombrero de hadas En serio se los agradezco muchísimo Gracias a ello es mi primer video que llegó a las mil visitas y ahora tiene dos mil Y muchas gracias a los comentarios tan lindos, no puedo con tanto Y se los agradezco muchísimo Y para los que quieren tutoriales no se preocupen, este mes habrá tutoriales y más Así que estén atentos a ello Y les doy la bienvenida con otro sábado de terror Que no es porque se me olvidó subir ni tuve tiempo de subirlo el viernes No, fue una decisión propia, administrativa Antes de ver este video de experiencias hórridas Les recomiendo apagar las luces Ponerse audífonos Y acariciar un perro de la calle para su protección Sin más que decir Comenzamos Costa Azul, lugar donde vive mi familia paterna Pero también es el lugar donde han pasado muchos acontecimientos paranormales Desde pequeña he escuchado historias de todo tipo En especial de familiares y amigos cercanos Historias que van desde magia negra, sirenas, duendes, fantasmas e incluso el Nahual Y si leyeron el título de este video se estarán preguntando ¿Cuál ha sido mi experiencia paranormal? Pues se los contaré No recuerdo muy bien la edad que tenía cuando pasó esto Creo que estaba en primaria entre quinto y sexto Mi amiga Yexani me cuenta que en el estadio que está cerca de nuestras casas se aparece la Llorona Me cuenta que da tres vueltas al estadio y luego recorre todas las casas de Costa Azul ¿Qué fitness? Dije para no mostrar la niña asustadiza que soy Decidí no tomar la importancia y eventualmente se me olvidó Días después de que eso pasara me bañé en la tarde como siempre Era el horario cuando anochecía más temprano Así que cuando salía de bañarme estaba todo oscuro Debo recalcar que el baño estaba separada de la casa y estaba hecha con lámina negra Estaba bañándome tranquilamente cuando de repente escuché algo pesado caer en el techo del baño Mi primer pensamiento fue ¿La Llorona? No, no, debe ser una gallina Me dije a mí misma mientras me bañaba un poco más rápido Me puse atenta para escuchar algún ruido que me confirmara que fuera una gallina o algún otro animal Pero lo único que escuché fue Un suspiro tan profundo y claro Que hizo que toda la atmósfera se sintiera pesada Estuve paralizada como por 5 segundos Hasta que después me enjuagué y me vestí y salí tan rápido como pude Mientras caminaba corría a la casa pensé No volteas atrás, no volteas atrás Y así fue No volteas atrás Después de unos minutos fui a ver qué había arriba del baño Y... no había nada No había absolutamente nada Ni siquiera una gallina cerca Ni algún otro animal El alrededor estaba completamente vacío Es difícil saber qué fue lo que realmente pasó Y si quizás fue parte de mi imaginación Pero el peso que se sintió al momento de caer en el techo Y el suspiro tan profundo Fue demasiado real Supongo que habrá cosas que nunca tendrán explicación La, 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 la Espero que hayan disfrutado mucho este video Y si quieren más contenido de terror Lástima porque este es el único que va a ver este mes Si gustan poner sus experiencias paranormales en los comentarios Me gustaría mucho leerlos Recuerden darle like Suscríbanse para más contenido Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y espero que les haya Juniors